A Bata Jalil envió un fuerte y contundente mensaje a Ingrid Coronado, tras la repentina salida de la titular de Venga la Alegría. Esto podría ser porque Tabata Jalil quiere ser la nueva conductora titular del matutino de TV Azteca tras la salida de Ingrid Coronado, aunque algunos de los seguidores del programa no lo creen y aseguran que solo es una coincidencia. El pasado 22 de noviembre tomó por sorpresa al mundo del espectáculo la noticia de que Ingrid Coronado había renunciado a Venga la Alegría, pues todo ocurrió de un momento a otro y sin previo aviso. La ex conductora aseguró que había tomado la decisión de renunciar después de casi dos décadas de trabajo ininterrumpido, porque está cansada y necesita un respiro en su vida. Durante una emisión exclusiva del programa Ventaneando, Mónica Castañeda reveló que acudió a Ingrid Coronado para pedirle una entrevista, pero que ésta le dijo que no era el momento indicado y que probablemente más adelante daría una. Pati Chapoy lamentó que Ingrid haya decidido irse de TV Azteca y la invitó a tomarse el tiempo necesario, para que después regrese con toda la actitud a la pantalla chica. Por su parte, Daniel Bisoño aseguró que definitivamente la salida de Ingrid de Venga la Alegría y de TV Azteca es una gran pérdida para la empresa, pues es una figura reconocida y consolidada, pero también agregó que no cree que haya sido, por cansancio, como ella asegura. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias!